Como quisiera Tenerte en mis brazos esta noche Y decirte que eres todo lo que yo Siempre quise Todos los días que quisiera estar contigo Me sobran las palabras para decirte que estoy Que estoy enamorado de ti Porque nunca, nunca pude Imaginarme que tú fueras la indicada Y que yo te conocerá Cada vez, cada día que te miro Mi corazón se muere por tenerte en mis brazos Lo mejor que me pasó Fuiste tú Mi corazón se muere por tenerte en mis brazos Porque nunca, nunca pude Imaginarme que tú fueras la indicada Y que yo te conociera Cada vez, cada día que te miro Mi corazón se muere por tenerte en mis brazos Lo mejor que me pasó Fuiste tú Cuando yo te vi Un saludo Lo mejor que te miro Mi sonido Estimulado Gracias por ver el video.